Hola, mi nombre es José Miguel, CTO en Línea 3, y voy a presentaros mi propuesta. Esta está centrada en mejorar la experiencia del usuario, mejorando la sensación del pasajero al saber a dónde se dirige y hacia dónde va, sobre todo poniéndoselo muy sencillo, por eso la he denominado Beasy. Además de mejorar el movimiento de las personas y de mejorar esta sensación del pasajero, facilita el trabajo de los agentes y tola, que ya dejarían de hacer de Google Maps. Además, hay diversas maneras de poder implantarla, ya sea mediante pictogramas o de un uso más dinámico, como serían paneles, LED o proyectores. Se ha procedido a realizar una encuesta entre los usuarios. De ella he extraído datos muy relevantes, como más de un 50% de estos consideran que cuando se dirigen a un lugar de metro que no es el habitual para ellos, se sienten perdidos o incluso les cuesta ubicarse. Un 85% considera que debería o estaría muy bien que hubiera más señalización. De ellos, un 57% considera que cuando utiliza el metro y sucede algún tipo de incidencia, no está suficientemente informado. Y toda, absolutamente toda la población considera necesario o interesante que existiera algún tipo de sistema que les informara de este tipo de situaciones y que suceden en ese momento. Tras una visita al nuevo edificio de TED para otro proyecto de innovación, me inspiré en el diseño realizado, ya que allí trabajan con personas con algún tipo de discapacidad. Por eso tienen un diseño muy universal que he decidido seguir. Aquí podemos ver la estación de Sagrera, concretamente línea 5, en el que podemos dirigirnos luego a línea 9 norte o a línea 1, de manera muy sencilla siguiendo la línea. Y para poder direccionarnos en un sentido u otro, haremos uso de los iconos de cada una de las líneas que nos indicarán la dirección y sentido a seguir. He aquí un ejemplo de estas incidencias que comentaban los pasajeros en los cuestionarios. Tenemos una línea de validación y la tenemos que cerrar. El pasajero llega y no sabe qué sucede. Mediante una proyección, fácilmente, este puede saber qué sucede, si ese acceso está cerrado o es toda la estación. El sistema puede ser totalmente automatizado y muy sencillo. Igual que damos la orden a que cierre toda la línea de validación, puede enviar un mensaje al proyector para que se proyecte el mensaje deseado en este sentido. Con este ejemplo hemos conocido al otro actor, que también tenemos que estudiar en este sentido, y son las personas que trabajan en el CCM. De ellos, un 95% considera interesante o necesario esta señalización en el suelo. Además, un 77% considera, además, interesante esta opción dinámica. De ellos, finalmente he extraído las ideas o mensajes más importantes para ello que deberíamos tener. Una de ellas, la hemos visto anteriormente, que sería la de acceso o estación cerrada, y otra sería la que vemos a continuación en pantalla, que es cuando llega un tren y no admite pasaje. Los beneficios para la empresa se basan básicamente en la mejora de la experiencia de usuario, así como la mejora de la seguridad, evitando tumultos y mejorando la afluencia de pasaje. Por otra parte, evitamos hacer uso de este tipo de pancartas para anunciar según qué incidentes, y esto además mejora la imagen. Finalmente, considero que esta idea es factible e interesante pasar a la siguiente fase, ya que es un diseño escalable, y que podríamos utilizar una primera vertiente de manera más económica, que sería la de señalización, y después ya entrar de manera dinámica, si nos parece interesante o está funcionando correctamente. Muchas gracias a todos.